¡Adiós! Existió un municipio en Ticatán llamado Canasí Mejor conocido como la capital mundial del Palucho Afinación que hoy en día representa un emblema de la 7 edificio de empresa, de pasión, de humildad y de talento Justamente donde estamos aquí en este lugar tuvimos muchos años Un abrazo para todos ustedes, espero les guste esto que hicimos con todo cariño Es el dueño, ganasino, bacán, maleto, el alma de la luna, ahora, señores y señores, vamos y con ustedes, Juan Carlos García, maleto. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 a todos ustedes que nos recibimos con muchísimo, muchísimo cariño, de todo corazón, tenemos seis meses en esta hermosa aventura, seis meses que el divino maestro me regala, ya en una nueva pacienta, dándole seguimiento a esos 30 años de carrera artística, que gracias a todos ustedes, se han mantenido hasta el momento, nos entrenamos muchos en ambas cosas, por ejemplo, Fabián, que cuando le ataca el director, se radicaron en Campeche, se emplea como mi director y como compositor, déjale Fabián, ponte a bailar, dale, sonriste mamá, ahora, Jony Lupa, regaló, vamos, Música 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 ¡Ahhh! 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 y uno me da cerca si es otro que no topo de la cima ¡Andras! ¡Oye esta no me haannonce el más! ¡Oye esta no me hacrew en un momento en el salto! ¡Ah! 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 ¿Quién es usted el vino para celebrar su cumpleaños en los otros? hay un evento especial no sé se reconciliaron con la esposa se reconciliaron con la amiga esposa, amiga otra amiga yo lo que quería sería muy feo a mi tono de sal ¿qué pasó? este más cano muchísimas gracias bienvenidos pues a los vamos a seguir con más canciones esta canción bueno, es que hace rato me regalaron especialmente una botella de whisky para hacer este esta canción pero bueno andamos dedicados pero no podemos meterlos en esto pero profesores agradezco muchísimo el que estés recibiendo mis canciones con muchísimo cariño este es un tema que agradezco muchísimo y va directamente hasta el bello Miguel Alemán, Damaulipas para mi querido Juan Carlos Pérez esto se llama el último trato profesor y se va esta noche Es mi última barra, la noche me dejó la botella, esta noche no hago este borracho, el último grano lo vengo por ella. Y ya mi sabroso, no lo haré, yo a mí ella soy muy estrella, por eso estoy en la taberna, el último grano lo vengo por ella. Y ya mi sabroso, no lo haré, yo a mí ella soy muy estrella, por eso estoy en la taberna, el último grano lo vengo por ella. Y ya mi sabroso, no lo haré, yo a mí ella soy muy estrella, por eso estoy en la taberna, la noche me dejó la botella, la noche me dejó la botella, el último grano lo vengo por ella. Y ya mi sabroso, no lo haré, yo a mí ella soy muy estrella, por eso estoy en la taberna, la noche me dejó la botella, 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 la noche me dejó la botella. Maritico, Maritico, ¿qué es esta cosa? ¡Cobre, señor! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Dale más, Fabián, profesor! ¡Vamos! ¡A ver, Fabián, profesor! ¡Vamos! 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 ¿Cómo les va? ¿Qué tal? Muchas gracias, wow, muchísimas gracias, ¿qué pasó profesor? ¿Algo de Campeche? Campeche, tengo, tengo dos campechanos, sí, mi señor, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mi reina? A ver profesores, la canción que en ese momento les voy a cantar, en algunas ocasiones, se han burlado a mí, se han reído de mí, ¿cómo es posible que un paletero, pero neta, alguien te lo dice directo a la flecha, eso es válido, es su opinión y yo acepto opiniones de todos, pero yo siento que nadie tiene derecho de matarle la ilusión a nadie, y así seas, vendedor de chicles, vendedor de mandos, vendedor de chinas, y lo que seas, seas tortillero y lo que tú seas, si tú te sientes bien rey haciendo eso, adelante, adelante, pero creen en ti, creen en tus sueños, no importa lo que vive el vecino, yo mi proyecto de hace muchísimos años, en mi carro de paletas lo puse en mano, que el tuyo era un maestro, y si el maestro está conmigo, ¿quién contra mí? Él cumple los sueños, de paletero, aquí me tienes presente, profesor, mi canto, la historia de paletas, o vice, caos, que se van a mirar los saludos, canasí, de José Juan Hernández, hoy es profesor, venido desde abajo, orgullo platicar lo que yo era un valetero, allá en mi barrio, venido con las calles, un parro de paletas, esta forma ganaba la vida diaria, pero la vida me diste, 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 y la cumbia la llevo aquí dentro, Mami. Mi canto, yo lo pongo a mi broada, Tanto minuita, de la verdad, no bailar. Tanto vale la doña sin parar, aquí está el malete y el rongo anotar. Tanto no se lo reconozco a titular. Tanto minuita, de la verdad, no bailar. Tanto vale la doña sin parar, aquí está el malete y el rongo anotar. Si se puede, profesor, solo en el fin es un poco de la viva. Música Música A ver Gutiérrez, resuelva Música 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 Maldito, maldito Maldito, maldito Maldito, maldito Porque luego así pasa Cuando comentas algo Dices, puta lo dijo por mi No, para nada, profesores No, para nada Pero si voy a decir una cosa ¿Qué pasó? Ahorita la cantamos Aguanta Esta canción la escribí En un momento crítico de mi vida Cuando me tocó ir en casa de papá suegro Y en casa de mamá suegra Pues todo lo veo fácil Puta clima Tienes hasta 4 o 5 veces gómez Es la meta La ref Fue eso Me pasó, profesores Pero el consejo de la historia Si quieres lograr en tu vida Si no hay que verás a los 60 Como mamá suegra Se llama la brasa, profesores ¡Fue eso, profesores! Que no pasa Que no pasa de trabajar No hay que verás a los 60 Pero creo que eso Si no hay que verás a los 60 No hay que verás a los 60 Pero creo que eso Si no hay que verás a los 60 Pero como soy mi marido Y luego casi me quedo en casa Que me pasa suelita Y no me atrecer Yo la abraza Porque si no es de cámaré Pero creo que se va de casa Porque si no es de cámaré Pero creo que se va de casa Que no hay que verás a los 60 Ya nací ¡Fue eso, profesores! 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 Y yo la exporta Que no hay que verás a los 60 Si no hay que verás a los 60 ¡Fue eso, profesores! Y luego casi me quedo en casa Pues me quedo en casa Que no pasa suelita ¡Porque no la atriste! ¡Porque no la atriste! ¡Porque no le 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 atr que no la dicen mucho a la brasa que no la dicen, que no la dicen porque le juro que no tengo en casa que no la dicen, que no la dicen que no la dicen mucho a la brasa que no la dicen, que no la dicen porque le juro que no tengo en casa A ver qué es el sueño ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vive! A ver, profesor. Esto se llume con un poco. ¡Ajá! Mi corazón es enamorado, mi corazón se encuentra alucinado. Deberte bailar esta cumbia, a ver que siempre me recumbas. Y cuando suena el sueño los tambores, es cuando me llame sin adolores. Mi corazón anda en tanto grito, se pone tan peligro y me hace sonar. La pena fue fuerte y me hace gritar. Y cuando suena el sueño los tambores, es cuando baile a mi vecina dolores. Mi corazón anda en tanto grito, se pone contento y me hace sudar. Y cuando suena el sueño los tambores, es cuando suena el sueño los tambores, es cuando suena el sueño los tambores. ¡Vamos! 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 Muchísimas gracias. Esa canción Es una canción que decrease Es decir, les arranca una lágrima a aquellos que están viviendo en este momento lo que habla esta canción, sé que la van a vivir, vivan a muy bonito, está pegando, gustando a nivel nacional e internacional, de lo más reciente de Paleto, profesor, adelante. ¡Fuera, papi, papi! ¡Fuera, 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 papi! Si no me vas a amar A este mar se atende Si no me vas a amar Yo no quiero olvidarte mi amor Si no me vas a amar Un mar se atende Un mar se atende Si no me vas a amar Yo no quiero olvidarte mi amor Yo no quiero olvidarte mi amor Si no me vas a amar A este mar se atende Si no me vas a amar Yo no quiero olvidarte mi amor En el Señor me vas a amar Un mar se atende Un mar se atende Un mar se atende Un mar se atende Y si no me vas a amar Yo no quiero olvidarte mi amor Yo no quiero olvidarte mi amor Ya se pueden limpiar las lágrimas, profesores. La planeta con cuatro misiles, esta canción. No, no, no. ¿Qué pasó? La flor del pantano. La chingada. En esta canción, en esta cara te la canto, ¿te parece? ¿Qué es la chingada, profesor, por mucho gusto? Pero esta canción, esta canción es nuestro segundo, sencillo. ¿Y qué crees? Que gracias a ustedes siguen estando en los primeros lugares a nivel nacional. Luis Alberto Domínguez Freire, ese candejito, profesores. ¡A vos! Y el que me ha dicho es que más favor, no me dices hermanos A mi bebé ya la traña, y se apuesta su bichito a rayar A mi bebé ya la traña, y la cerveza es un sustento que en el bar Y el que me ha dicho es que más favor, no me dices hermanos A mi bebé ya la traña, y se apuesta su bichito a rayar Deladito, 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 deladito como buen carretito Deladito, 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 moviendo las cinturas con pares despacito Deladito, 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 deladito Deladito, 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 milagre ya la traña, y se apuesta su bichito a rayar ¡Hey! ¡Hoy! ¡Hoy, jo! A mí no dirá la playa, y se apuesta su bichini todo a rayas Como su bronceador, también el plazador y las cervezas y su cuenta bien en caras En su culto de la música en la radio, que se acepta un momento perfecto Con la canción, con la canción, con la canción que se pude para bailar este nacido Veladito, 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 veladito Un movimiento nacido, un movimiento despacito, que viene el aliento, veladito, veladito Veladito, un movimiento, veladito, veladito, un movimiento Veladito, un movimiento en la cadera, el importante es que el pasito cuba pa pa Azul, rosas Chabachi Chabachi Del adicto, del adicto, del adicto, del adicto como eres changeito Del adicto, del adicto, del adicto, como viendo las unidas al comparte de pasito, que viene el aliento, del adicto, del adicto, como pare de braverito Del lado, del lado, del lado, tomo un poquito la cadera y comparte este pasito ¡Hijo! 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 ¡Hijo!